El delegado de educación en la región quinta este, Manuel Zubias Miranda, señaló que debido a las quejas públicas por parte de padres de familia de instituciones sin algunos maestros, como en el caso de la escuela primaria Justo Sierra, ubicada en la colonia latino, donde los alumnos de segundo grado no contaban con un maestro al inicio del ciclo escolar el pasado lunes, acudió a la institución para ver la situación y darle una solución. Ahí lo que sucede es que hay una maestra que tramitó un permiso, una licencia sin goza de sueldo, a lo cual tienen derecho. Sin embargo, se ausentó con el documento, ya por ahí estuvimos en la mañana haciendo lo procedente, pero ya hoy los niños están atendidos. Encontramos a los padres de familia, platicamos con ellos y acordamos que ya, de hecho, los niños se quedaron el día de hoy, ya recibieron sus clases de manera normal. En otro caso, se presentó una queja de una madre de familia quien señala que en la Escuela Héroes de Celaya, ubicada en la calle 20 de noviembre, los directivos de esta institución no entregan los libros correspondientes a los padres si estos no presentan su voucher de pago de inscripción, el cual incluye la cuota fijada por la Asociación de Padres de Familia. Bueno, pues es que a quien no pague la inscripción no le están entregando los libros de, pues queda la CEP, nos piden el voucher para registrar que ya lo pagamos y entonces ya los entregan los libros. Pues se supone que es la cuota voluntaria que se tiene que hacer al inicio de curso. Ante esta situación, Subías Miranda manifestó que desde un principio se dejó claro que los padres de familia podían dar las cuotas, pero que estas no son condicionante para que se dé educación o, en este caso, los libros de la CEP que son gratuitos. Por ello, se hará un monitoreo en cada una de las escuelas de la región. Nosotros indicamos y hemos reiterado en varias ocasiones que el tema de las aportaciones lo determinan los padres de familia, pero que de ninguna forma es condicionante para que acepten a sus hijos, para la entrega de los libros o para cualquier otro tipo de documento. Nosotros ponemos como prioridad la prestación del servicio y que no está condicionado de ninguna manera. Finalmente se pide a los padres de familia que pongan su queja en las instalaciones de la Delegación de Educación para que estas puedan ser atendidas de manera oportuna. Además que se podría proceder con una sanción como corresponde. Con imágenes de Jesús Rojas para Vianoticias, Blanca Mireles.